Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. El nombre de Jalil se desplomó en la despedida de la serie. Jalil Ibrahim 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 terminó todas sus funciones en la serie Emanet a partir de ayer. Jalil Ibrahim 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 dio las gracias a todos en la serie Emanet, y dijo lo que dijo en su discurso de despedida. Vea nuestro video hasta el final para conocer todos los detalles de la noticia. No olvide darle a me gusta y comentar nuestro video. Estamos haciendo grandes esfuerzos para ofrecerle las noticias más actualizadas lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Vamos con los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Ibrahim anunció que se despedía de la serie Emanet con un post en su cuenta de Instagram ayer. Este es el comunicado de Jalil Ibrahim Ibrahim, muchas gracias a todos los que habéis contribuido. Dejamos atrás una temporada completa. Hemos acumulado hermosas amistades, amistades y experiencias. Gracias al equipo de Emanet por todo. Jalil Ibrahim 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 y otras personas del plató compartieron fotos del último día del plató de Emanet. Por otro lado, los ojos enrojecidos de Nanuka Estambolisvili llamaron la atención en las fotos compartidas. No entendíamos por qué Nanuka Estambolisvili lloraba tanto. Jalil tenía un aspecto muy feliz y relajado. ¿Qué opinas de este asunto? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!